Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy vamos a utilizar Blender de una manera diferente y un poco más creativa. Si se dan cuenta, cuando empecé el vídeo, puse como estoy poniendo ahora, abajo, aparece mi nombre y pone Blender, ¿no? Y mi logotipo. Es muy sencillo, esto lo vamos a hacer con Blender. Esto es muy sencillo y solo te voy a dar las claves para hacerlo y tú puedes complicarlo y puedes hacer muchísimas más opciones que la que te he dado, ¿no? En principio vamos a empezar y vamos a generar un poco lo que hemos creado para entender cómo funciona. Si yo cojo ahora y vamos a la vista frontal, en principio a la vista frontal, y vamos a hacer con Shift A, vamos a poner un plano y vamos a ponerlo simplemente en la vista. Simplemente este tipo de modelado es muy sencillo, seguro que muchos de vosotros ya sabéis hacerlo, pero a continuación veréis en el vídeo unos trucos y unas opciones que se pueden hacer para poder animarlo, ¿no? Ni siquiera vamos a ir a ningún programa fotográfico para hacerlo el nombre que aparecía, ¿no? En principio vamos a hacer una opción, vamos a estirar esto y vamos a coger este de aquí abajo, por ejemplo, y vamos a hacer así. Bien, como veo que es muy grande, vamos a hacerle... Selecciono con la todo, la S y la Z, y lo hago un pelín más pequeño, por decirlo así, y vamos a coger otro, Control D, y vamos a hacer el de aquí abajo, la S para hacerlo mucho más pequeño. Me interesa que no esté en el mismo sitio porque voy a hacer una animación y quiero que esté diferente y ahora veréis por qué, porque vamos a utilizar los case para hacer las animaciones, y lo que vamos a hacer es separarlo. Selecciono el objeto que tengo aquí abajo, presiono la P y lo separo. Vamos a dar nombre, vamos a poner aquí plano nombre, por ejemplo, por ponerle plano nombre y este de aquí abajo lo vamos a nombrar plano blender, por ejemplo. Bien, lo tenemos. Ahora lo que voy a hacer es colocarlo, la G, lo voy a colocar en este apartado de aquí, por ejemplo, voy a hacer incluso un pelín más grande, la G otra vez para ubicarlo. Lo podemos poner así o lo podemos hacer que tenga un aspecto un poco diferente. Vamos a hacerlo como queramos. Vamos a ponerlo, por ejemplo, podemos ponerlo por aquí así y este a lo mejor, podemos incluso que tenga esta forma, si queremos, lo que ustedes queráis. Bien, bueno, creo que esto mejor es remeterlo aquí abajo y ponerlo un poco más así para que ahora aparezca, creo que va a dar mejor pinta. Bueno, ahora voy a seleccionar, voy a poner shift A y hacer un plano y lo voy a poner a la vista, ¿vale? Voy a poner a ubicarlo, G, por ejemplo, aquí. Y vamos ubicando nuestro plano como más o menos queramos que aparezca. En este caso, vamos a hacerlo un poquito más hacia abajo para que el logo quede ahí, esto un poquito más hacia arriba para que me coincida con la línea que tengo aquí. Ya tenemos esto colocado. Como siempre, recuerdo cómo funciona y después luego tú haces las distintas modificaciones que necesites para crear tu cabecera, ¿no? Voy a generar aquí una colección, ¿vale? para poder ocultarla en todo momento y voy a seleccionar, por ejemplo, shift S para colocar el cursor aquí, shift A y voy a colocar un texto y el texto voy a ponerlo aquí a la vista. Lo que voy a hacer es que todo esto lo voy a ocultar y voy a poner solo el texto, tabulador y le voy a decir aquí que quiero, por ejemplo, Fernando, Fernando R. Ahora lo que voy a hacer es, como tengo esto ya generado, voy a ponerle una textura negra Vamos a ver cómo se está viendo. Vale, perfecto, me gusta. Si quieres cambiar la tipografía, simplemente te vas aquí y aquí donde pone Font, seleccionas lo que es la carpeta esta que tenemos aquí y accedes a la de Font y puedes cambiar la tipografía que te interese, ¿no? Vean cómo se cambia. Y ahora voy a hacer una fotografía, es decir, necesito un alfa, un alfa o una máscara. Aquí arriba tienes un tutorial que hice hace unos pocos días que habla de las máscaras y cómo funcionan. Si no entiendes qué es una máscara, aquí arriba te lo voy a poner. Bueno, lo que voy a hacer es una máscara. Necesito que el nombre aparezca en negro y el fondo transparente. ¿Para qué? Para que el fondo sea transparente y la letra se vea en la parte delantera y se pueda hacer el efecto. De todas formas, vamos a verlo y lo entenderás perfectamente. Y vamos a hacer un render. Pero antes de hacer un render voy a Shift A porque necesito, voy a tabulador para hacerlo en modo objeto, Shift A y necesito ahora que la cámara se me proyecte de manera perfecta hacia la imagen. Es decir, si yo puedo jugar la cámara ahora, voy al GIF de localización, la hago hacia atrás, en el eje, en este caso en el I, voy al cero y si queremos hacerlo un poco más preciso, podemos utilizar en ítem y seleccionando la cámara el GIF de localización para poder adaptarlo perfectamente. Tiene que dar lo más recto posible y lo más frontal posible para que nos quede bien. Vamos a ver cómo se vería. Perfecto, me gusta cómo se está viendo. Voy a coger y le voy a poner transparente. Para ello me voy aquí al editor de propiedades donde están las características del render y me voy a donde pone Film. Aquí cojo y le digo transparente. Este valor lo que va a hacer es que él va a hacer un recorte de todo esto. Si subimos el valor, me va a recortar mucho mejor el borde. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a render. Lógicamente me está renderizando la parte de atrás, por eso me está renderizando todo lo que tengo aquí que no está oculto. Para que no me aparezca todo esto que está atrás, porque en principio solo tengo el ojo activado, pero vean cómo que cuando yo renderizo me va a renderizar la parte de esta aunque aquí tenga el ojo apagado. Si tienes el ojo apagado, solo es para trabajar en el viewport, pero si vas a hacer un render necesitas activar la opción esta de la cámara que tenemos aquí. Si tú la desactivas, ahora mismo si vamos a hacer un render verás que no va a aparecer el fondo. ¿Vale? Tenemos pasado el nombre a texto. ¿Vale? Porque yo quería hacer, quiero hacer una textura y para hacer textura tiene que ser en PBR por decirlo así para poder pasarlo a Sadden de Blender con los nodos y ponerlo como textura. ¿Vale? Como lo que es imagen. Voy a imagen y la voy a guardar. A guardar el disco duro. Ten en cuenta una cosa en este apartado importante. Si lo tienes en RGB lo que va a hacer es que el fondo no te lo pone transparente. Si te lo pones en RGBA te lo va a poner transparente. ¿Vale? Para que no te den cuenta porque muchas veces sin darnos cuenta apretamos este y cuando nos va a hacer el render aunque tengamos allá en transparente te va a dar un color. Creo que te lo pone en negro o en blanco. No lo sé ahora mismo. Pero si pones RGBA te lo va a poner en transparente. ¿Vale? Ahora vean que yo el texto y la cámara lo tengo en la colección 2. Está bien porque así puedo tener máximo control sobre esas dos opciones y las texturas las tengo en el otro lado. Esta cámara creo que se puede a ver qué cámara es la que estoy seleccionando. Vamos a eliminar la cámara que no necesito. ¿Vale? Perfecta. Esta cámara la vamos a eliminar y así ya no tenemos tanto escombro alrededor de nuestra escena. Vamos ahora a seleccionar todas estas opciones para que vuelvan a aparecer. ¿Vale? Ahora lo que vamos a hacer es darle textura. Para ello nos vamos aquí a esta opción que es donde se colocan las texturas. Muchos lo sabéis pero lo repito por si hay alguno que no sepa. New y vamos a ponerle aquí Fernando para saber. Bien, nos vamos a Sadi y si se dan cuenta se me está presentando en blanco vamos a con SIF A donde pone texture vamos a encontrar un nodo que se llama imagen texture este nodo nos va a permitir abrir una imagen dentro de nuestro objeto. La abro la hemos abierto y hay una cosa que tenemos que cambiar aquí donde pone repeat ¿Vale? Vamos a ver para que vean cómo se va a proyectar. Si yo pongo esto aquí no se me va no me va a funcionar porque necesito darle un valor para que me lo represente es decir ahora mismo el fondo es blanco en el tutorial que es interesante que lo veas que te recomendé al principio habíamos hablado y es bueno que lo veas que los negros son transparentes y los blancos pues son lo que se va a proyectar en este caso como la imagen era negra él va a decir el negro es transparente y me lo va a poner todo negro como que no hay textura ¿Vale? pero tengo que rescatarlo tengo que decirle no el negro del texto no es una máscara el negro del texto es un color ¿Vale? para yo decirle eso a Blender le voy a decir dos opciones con Shift A podríamos ir en realidad si muchos creen que podía ser a Color Ram pero no te va a funcionar aunque invirtamos en Color Ram podría usarlo pero vean que no no me lo representa ¿Vale? para poder hacer esto y utilizar el Color Ram y que se me vea debo utilizar un nombre que se llama un nodo que es de matemática ¿Vale? que me va a dar un valor absoluto ¿Vale? para que me detecte directamente los colores el valor absoluto es el Power y jugando con el Power vean como me da un valor absoluto y me va a separar el fondo transparente me va a decir el fondo transparente en 2200 no va a existir ¿Vale? estos son cálculos matemáticos que no vamos a ponernos directamente ahora a entenderlos pero lo que simplemente para entenderlo lo que va a hacer es que el fondo me lo va a quitar y me va a dejar ver la letra con un color blanco ¿Vale? me va a sacar un 1 creo que Blender se identifica por el blanco el 1 no lo recuerdo si alguien lo sabe que lo ponga aquí abajo en los comentarios bien pero nuestro nombre está raro está de alguna manera incómodo ¿no? ¿Cómo podemos hacer lo que se vea mejor? aparte que ya este que está aquí vamos a ponerlo en Layout este vamos a girarlo un poco para que no nos moleste y este vamos a girarlo aquí si se dan cuenta Fernando está todo cambado está todo fatal no tiene sentido vamos a solucionar esto esto está en las UV si yo selecciono en tablador en modo vamos a quitar este que tenía anteriormente si yo selecciono esto esta es la UV que por defecto me genera porque me hace una UV automática ¿vale? aquí podrás ver las UV que me genera ¿no? es automática si yo ahora abro el texto se me va a ver aquí vean que está aquí el texto ¿qué ocurre? que la forma con la que se me está viendo el texto no es la correcta ¿vale? entonces ¿qué es lo que voy a hacer? lo que voy a hacer es que el texto se ve aquí flojito que el texto me lo proyecte de otra manera ¿vale? aquí no lo veo yo en condiciones para eso vamos a usar un tablador bueno en modo edición vamos a decirle que si apretamos la U me va a decir me va a acceder a la UV ¿vale? y vamos a generar una UV que es muy fácil y vamos a hacerlo desde la vista es decir va a proyectar esa UV de la vista vean como me la proyecta vamos a verla como es un plano solo vamos a darle una subdivisión W subdivisiones para que me funcione mucho mejor con las subdivisiones que incluso este de aquí se lo vamos a quitar vean que para que tienen en cuenta también para las texturas cuanto más subdivisiones tengan va a funcionar mejor vean como hizo como traspasó vamos a quitarle el disolver este y dejar esto solo y aquí tenemos la proyección vamos a colocar esto mejor si nos vamos ahora a la parte de aquí podemos ver que se proyecta de esta manera que lo tengo aquí si me voy aquí a la G que selecciono la UV puedo trabajar hasta ordenarlo de la manera que a mi me interese incluso podremos hacerlo con la S más pequeño o más grande vamos a hacer un pelín más grande vamos a ubicarlo y ahora quitamos la repetición vean que aquí como ha repetido para quitarlo del repetido nos vamos a Sadding y esto hace referencia a este nodo aquí pone Repeat si yo en este nodo le digo que lo quiero extendido se me va a hacer extendido y me lo va a poner así si lo quiero volver a ubicar y quiero colocarlo mejor vamos a ir ubicándolo con la G el punto que mejor se nos pueda adaptar hemos pasado un 3D a una imagen y esa imagen la estamos utilizando como textura perfecto ustedes me diréis ¿por qué no lo usé directamente? porque Blender tiene una opción que muchos conocen si yo voy aquí me voy a Shift A me voy a Texto puedo hacer un texto directamente con Blender pero ahora veréis por qué no lo he hecho así ahora vamos a ver por qué se ve en negro vamos a explicarlo y entenderlo partiendo de la base de que el negro es transparente pero ahora mismo lo que le estoy diciendo a Blender es que el negro no es transparente sino que es un color estoy diciendo el negro es un color aquí el color real lo que está haciendo es que nos da una intensidad pues mucho mejor me gusta más esta intensidad si por ejemplo nosotros colocamos este valor de power aquí directamente nos da mucho más intensidad si es que podemos bajar el valor aquí vale si que podemos bajar el valor pero vean que es mucha potencia en muchas ocasiones el color real se utiliza para utilizarlo como como contraste un poquito por decirlo así nos hace ese contraste que vemos aquí y resulta un poquito más agradable bueno una vez que tenemos esto vamos a darle color bueno vamos a coger con shift a vamos a darle color un color mix rgb con el mix rgb lo que vamos a hacer lo que vamos a lograr es que el fondo lo podemos colocar del color que nosotros queramos esto lo tenemos que colocar en el factor aquí arriba y ahora no se ve nada porque los dos son un mismo color vamos a utilizar el fondo el fondo lo podemos usar de este color por ejemplo vamos a poner el azul por decirlo así en este color mismo para que lo veáis y si te das cuenta el color blanco lo puedo colocar en negro si quiero perfectamente ya tengo máximo control vamos aquí abajo a hacer otra textura vamos a colocar una imagen que ya tengo habíamos dicho textura imagen textura vamos a abrirla vamos a decirle voy a buscarla esta imagen que yo ya tenía ya vean como se deforma lo mismo tenemos que trabajar esta imagen vamos a v las v esto lo podemos quitar si nos interesa vamos a abrir también la misma imagen para poder trabajar aunque no hace falta pero así tenemos más visualización sobre lo que estamos haciendo seleccionamos el objeto le damos a modo audición por ejemplo empezamos la A para seleccionarlo y le vamos a decir con la U habéis dicho que me lo proyecte a la vista directamente o ya me lo proyecta me hace la forma justo la misma forma que tiene este vale esto en todos los casos no funciona pero es así para poder mover lo que es la UV completa lo pulsas aquí y te deja mover la isla completa con la G vale la S vale lo tenemos habíamos dicho que aquí hay un duplicado para quitar este duplicado lo que vamos a hacer es nos vamos a Sadding y en Sadding cero para verlo y en Sadding le vamos a decir aquí en la parte del nodo de textura le vamos a decir que queremos extendido vale para que no me lo copie ahora lo que vamos a hacer es que porque lo he hecho con textura porque ahora quiero hacer una animación vamos al siguiente paso vamos a Layout que es donde podemos trabajar la animación un poquito vale aquí tenemos la parte de la animación seleccionamos el objeto que queremos trabajar y en las propiedades del objeto puedes encontrar una opción que se llama shapes esto es para hacer animaciones vale para hacer animaciones a través de movimientos de vértices o de aristas vale como se hace le doy a uno puedes poner el nombre que quieras si quieres vuelvo a poner otra vez dos veces tengo que darle y ahora en modo me voy al modo edición vale ahora si puedo trabajarlo y me voy a vértices yo selecciono todo esto que está aquí desde la vista superior para que no se me cambie para hacerlo perfecto utilizo el gifmo del eje X y me lo llevo aquí y por ejemplo este me lo llevo aquí también si quiero y este aquí para que se quede recto yo ahora me voy a modo objeto ya él se grabó y aquí abajo en esta parte que pone key1 ven que pone una cosa que pone value si yo el value ahora lo llevo al valor 1 vean como él me trabaja esta animación y además tengo aquí al lado un botoncito que es para hacer el keyframes vale bueno volvemos a hacer lo mismo con este de aquí abajo y tengo máximo control vean que siempre en los dos objetos tengo máximo control sobre la animación de cada uno de ellos vale es por eso por lo que necesitaba que tuviera el nombre por medio de textura para poder moverlo porque si de la otra manera tendría que animar también lo que es la tipografía y no me interesa y el logotipo lleva otro proceso para poder trabajar con él nos vamos a shading nueva textura y vamos a poner logotipo y aquí vamos a poner plano logotipo bien al plano logotipo lo que vamos a hacer es trabajarlo de otra manera para entenderlo vamos a trabajar la transparencia en este caso vamos a aprender un nodo nuevo que es la transparencia con shift a me voy a texture voy a coger un nodo de imagen imagen texture me voy aquí y lógicamente no estará bien proyectada me voy a dar la uv y desde aquí lo borro esto voy aquí selecciono esto que está aquí selecciono el objeto le digo la u siempre en modo en modo edición la u la vista proyección sobre la vista fíjate una cosa que si yo hago así y le digo u y proyecto la vista me lo voy a proyectar de esta manera vale para que lo tengan en cuenta no tengo que poner el 1 frontal la u y proyectarlo para que se me proyecte totalmente con la u proyectar a la vista y ahora lo único que tengo que hacer es abrir para trabajar un poco y ver como funciona la otra es la imagen que tenía y empezar a escalar esto ese este aquí selecciono la uv la s y la g por ejemplo vamos a poner un poquito más así bien ahora tengo el texto perfectamente pero no me sirve no me sirve porque tiene todo esto negro y se ve lo negro yo no quiero que se vea lo negro yo creo que sea transparente para ello ya nos vamos a la parte de los nodos que es la parte de la derecha que hace referencia a la luz y en la luz podemos darle transparencia vale sé que este nodo también da transparencia pero vamos a intentar trabajarlo para que aquí me dé la transparencia también correcta para ello vamos a primero vamos a la parte de la derecha donde está lo que es la textura en la punta de aquí abajo donde pone opaca vamos a ponerle alfa alfa blend y alfa pastel y lo tengo para que me funcionen las transparencias aquí me voy para que me funcione la transparencia siempre y cuando estamos hablando de eevee vale con shift a me voy ahora un nodo se llama mix shader el mix shader es un mezclador vamos a shader vale y pone mix shader es un mezclador simplemente tiene dos dos entradas y una entrada de alfa vale bueno y una salida para hacer la salida primero vamos a intentar colocar ya la cámara para que se quede perfecta vamos a ponerlo desde aquí de layout vamos a hacer para abajo para atrás cero vale me va bien vamos a coger todos estos elementos y vamos a hacerlo mucho más pequeñitos y lo vamos a colocar en el apartado que me interesa aquí por ejemplo que se vea esto aquí y ya lo tienes ubicado ya si el vídeo mide aquí tenemos la medida del vídeo 1920x1080 simplemente ya tienes ya la medida creada y cuando vayas a renderizarlo se va a ver de este tamaño y simplemente tienes que montarlo después lo veremos como se monta el vídeo bueno lo tenemos simplemente tenemos que empezar a hacer la animación vale aquí habíamos dicho que este lleva una animación diferente para eso vamos a sadding y desde sadding vamos a hacer la animación que conlleva este apartado vale para que esto tenga transparencia como habíamos hablado yo me tengo que ir a este apartado aquí de los sadding ya hemos puesto un mix shader le vamos a decir que el shader va a ser que lo que es la camáscara que vamos a usar va a ser esta imagen vale pero le vamos a decir incluso que como queremos que sea ese sadding para ello vamos a shift a y vamos a ponerle un color ram el color ram nos va a dar unos valores bastante precisos para poder regular esa transparencia y que quede perfecta y aquí abajo dice y ahora que y ahora que vamos a hacer si se dan cuenta lo que está en negro se va a quedar transparente como habíamos hablado antes vale que el identifica que el negro es transparente pero ahora si lo vamos a hacer a través de un shader y ahora si se va a hacer transparente de verdad es decir shift a nos vamos a voy a buscar un nodo que se llama que es un shader también que es un nodo de transparencia y está en shader transparente vale y lo conecto en la parte de abajo ¿por qué lo conecto en la parte de abajo? porque esto hace referencia a este factor vale entonces te lo va a mezclar te va a mezclar el factor con esto vale y se lo va a proyectar aquí que es donde está la imagen vale bueno ¿cómo lo vamos a hacer? pues ahora vamos trabajando con nuestro con nuestro exacto con nuestro para conseguir que se vea perfecto vale aquí está perfecto aquí abajo vemos que tiene como un solape esto es porque aquí tenemos que decirle extendido clip vale le decimos clip extendido te lo extiende pero en este caso vamos a hacerle clip para que se vea cuando se lo pones extendido lo que va a hacer es que te extiende como hacia abajo como si estuviera pegado vamos a ponerle clip para que se quede así transparente y si te das cuenta ya tengo la transparencia generada ya parece que está flotando ese icono pero ¿qué ocurre? como yo necesito una animación tengan en cuenta que yo necesito que esto esté animado ¿cómo lo hago? pues fácilmente esto es muy fácil vamos a hacer un botón que va a hacer que en una parte esté el logo y en otra parte no haya nada ¿cómo lo hacemos? yo pongo aquí un control D un mix shader vale y el mix shader tiene la propiedad de que si no le colocas un factor tiene un valor un tirador por decirlo así que va de 0 a 1 ¿vale? este tirador va a hacer referencia a la parte de arriba y a la parte de abajo es decir si lo doy a la izquierda está dejando pasar la parte de arriba y si le doy a la derecha le está dejando pasar la parte de abajo si yo le digo si yo en la parte de abajo le coloco el transparente él ahora dice está todo negro me lo va a dejar en transparente ¿vale? vean como me lo deja transparente ¿por qué me lo deja transparente? porque está negro ahora mismo ¿vale? no tiene valor entonces con esto ya tenemos nuestra animación si se dan cuenta en la parte de la derecha donde están las texturas el nodo este está aquí de arriba que es este nodo vean que estoy moviendo este valor vean que a la derecha tiene un botoncito que me va a permitir hacer la animación ¿vale? bueno pues vamos a trabajar eso vamos a dejarlo primero así para verlo en el frames 1 va a estar a a 1 quiere decir a 0 o sea que no se va a ver nada pulsamos aquí y ya nos ha generado un frames de 0 vámonos aquí y decimos bueno esto tiene que estar recogido vamos a la parte donde habíamos hablado en aquí en las opciones estas que tenemos aquí en el key 1 habíamos dicho que este key era así estamos a 1 lo recogemos y ves que aquí tienes también una pestañita que te hace trabajar lo dejamos también lo pulsamos supongamos que queremos que la animación empiece en el frames 10 G y movemos al frames 10 el key que hemos generado supongamos que ahora en el 35 va a ir se va a extender todo ¿vale? pulsamos otra vez y se nos genera otro keyframes aquí ¿vale? entonces ahora haría esto ¿qué queremos que sea más rápido? cuanto más juntos estén más rápido va a ir G muy lento vamos a hacerlo así ¿vale? perfecto esta velocidad es la que yo quiero y queremos que este también funcione vamos a trabajar esta animación si esta animación empezaba aquí vamos a darle por ejemplo casi aquí para que empiece esta animación lo dejamos aquí con el en el frame 1014 por ejemplo me va bien para saber porque cuando yo pulso aquí se me van a desaparecer los keyframes del anterior no pasa nada yo ya lo tengo bien marcado y aquí al seleccionar esto volvemos a tener control sobre esto aquí lo vamos a poner en 0 y le vamos a dar para adelante y cuando este termine en el frame 20 vamos a darle aquí en el 1 en el 0 vamos a ver cómo trabaja ahora va a ser dos animaciones diferentes vale incluso podemos retardar más este ¿cómo lo retardamos? si yo selecciono con la ya lo tenemos los dos seleccionados si no estuviera seleccionado con la misma vez selecciono los dos y la G y los mueve los dos al moverlo se va a mover en el tiempo vale ahora vamos a hacer la animación de la pieza que tenemos aquí seleccionamos que está ahí y decimos vamos a mover esto y decimos que la animación se mueve hasta aquí pues aquí cuando esto esté terminando le voy a poner este keyframes lo voy a poner aquí porque quiero que empiece aquí vale y quiero que termine pues en el aquí por ejemplo para ello ya yo lo he colocado en el 29 me voy a texturas ¿se acuerdan? y aquí lo dejo a 0 pulso y ya él me debería de hacer la animación como yo necesito ven que ya me hace esa animación si quiero hacer lo inversa si quiero que se recoja simplemente muy fácil fácil yo puedo coger y seleccionar si aquí está 0 aquí está 1 si yo quiero que vuelva otra vez vamos a hacer en este caso aquí está 0 aquí está 1 vale por decirlo así no es así pero para entenderlo imagínate que este es 0 este es 1 y yo quiero que vuelva en el frames aquí en el 30 vale empieza a recogerse yo lo que hago es hago un duplicado de este para que desde aquí hasta este frames se quede congelado control c que es el que tengo seleccionado y control v y se me va a poner aquí esto significa que desde aquí hasta aquí no va a hacer nada se va a quedar congelado si yo lo muevo ahora un poco más y este frame que está aquí control c y le digo control v me va a hacer el inverso es decir va a hacer esto vale si yo no hubiese hecho esto si no hubiese dicho que en el frames 16 al 30 en no haber duplicado este mismo frames es lo que va a hacer va a identificar que se va a recoger y se va a meter sobre la marcha vamos a hacerlo no le doy congelado para borrar un keyframe selecciones encima el suprimir y hasta ahí lo puede borrar vean como ahora vean como ahora se extiende no me espera vale pero sin embargo si yo le duplico este del centro si me va a esperar vale que ocurre que nos tenemos que hacer una animación más porque el render cuando vaya a hacer un render por ejemplo si yo hago un render ahora vamos a hacer un render si yo quiero hacer un render de como se está quedando mi video antes de darle a render video ahora explico como se hace si yo quiero hacer un renderizado de esto que he hecho yo ahora vale para que después hacer un video y digo bueno yo quiero saber como se me está quedando en el frame 7 vale lo dejo en el frame 7 me voy a render me doy a render imagen y ven que me deja estos piscos aquí estos piscos no me interesan vale para quitar esos piscos hay una opción en Blender que es muy interesante y es este apartado de aquí que habíamos dicho la cámara que tenemos aquí que la hemos activado o desactivado antes esto también se puede animar yo quiero que en el frame 1 vale si ves el plano del logotipo que es el plano este plano que está aquí el de logotipo me da igual porque es transparente y se va a trabajar bien pero estos dos no son transparentes y se van a ver como quito esto pues bueno yo lo que quiero decir que en el frames 1 esto tiene que estar desconectado lo desconecto botón derecho y insertar un keyframes y después que aquí ves que aquí empieza aquí se active lo que hago entonces ahora es vuelvo a seleccionarlo y insertar un keyframes vale esto que va a hacer que va a encender va a apagar aquí no se va a ver porque no se ve en el viewport pero en el render si se verá por ejemplo si ahora yo voy al render 1 si se dan cuenta esto está desconectado vale esto sigo viendo lo podría desconectar de aquí y hacerlo animado aquí pero bueno no es necesario si lo haces aquí ya el render no funciona esto hace referencia al render si yo hago un render ahora vean que la parte de arriba ya no está solo está la de abajo vale que no le he hecho la opción vamos a hacerse la de abajo para hacerlo igual si yo pongo el frame 15 ahora en el frame 15 como esto está ya activado ves que si se dan cuenta si lo doy para atrás ves que esto se desactiva y cuando lo doy para adelante pues se activa vale se desactiva los dos y se activan vale si yo pongo este frame el frame 15 seguramente vamos a poner vamos a hacerlo de arriba en el frame 10 que es donde se activa este vale ves que aquí se activa si lo doy uno menos se desactiva en este si lo doy uno más aquí se activa ven que aquí se activa si yo hago un render en el frame 10 vale me aparece vale entonces en el video va a aparecer bien una vez que hago esto que hago la animación que yo me necesito desde cuenta que también cuando va a desaparecer esto lo tienes activo y al final cuando ves que termina la animación si la animación termina en 60 deberías de volver a activar esto y jugar con esto para ir para que se desaparezca igual que hicimos al principio lo haces al final como yo ya tengo uno generado les voy a explicar desde el que tengo generado ya nuestra animación está hecha ya está perfecta la luz se la podemos mejorar y todo el rollo esto lo puedes hacer tú tranquilamente incluso te podrías ir al mundo y en el mundo dale claridad y verías esto ves que en el mundo le doy claridad y verías esto pues perfecto ¿no? para hacer el render nos vamos a render y aquí hay una opción que pone render animación había un compañero que me decía cómo se hacía un render una animación de un render se hace de aquí pero antes de tocar esto nos vamos aquí a la parte de la pestaña que las pestañas que están aquí ves que está pone aquí como una impresora es como te va a decir dónde puedes guardar ese archivo ¿vale? primero lo vamos a decir ves que él te lo guarda en la temporal si hubiésemos dado a renderizar la animación se nos hubiese guardado una carpeta temporal que no me interesa entonces aquí tú buscas la carpeta que te interesa o guardas en la carpeta que te interesa ¿vale? la seleccionas crees una carpeta nueva por ejemplo y una vez que la creas pulsate dentro por ejemplo y le das aceptar ¿vale? entonces él va a identificar esa carpeta donde se va a guardar el render aquí abajo ves que pone png yo no tengo un png es muy importante ponerlo en png porque él te va a guardar el vídeo por fotos si por ejemplo imagínate que vaya a guardar el frame 50 y tu animación tenga 100 y se cortara la luz estaría impreso hasta el frame 50 es decir que volverías a encender el ordenador y tendrías renderizado del 50 y podrías continuar del 50 ¿vale? simplemente diciéndole quiero que empiece aquí le darías le dirías quiero que empiece en el 50 ¿vale? al 250 esto es muy importante porque se te va quedando grabado la evolución del render si lo haces en vídeo en avi en vídeo esto no lo puedes hacer si te desconecta la luz o lo que sea te quedas sin vídeo entonces siempre yo lo hago en png es importante él por defecto tiene 250 es decir que si tú renderizaras eso imagínate que la animación llegue hasta hasta el frame 41 y aquí quieres que se pare es estúpido renderizar del 45 al 250 porque vas a renderizar y gastar tiempo y el equipo pues va a sufrir más lo que vamos a hacer es le damos aquí la terminación de este vídeo yo cojo le digo por ejemplo 45 si quiero dar un margen y entonces el vídeo te va a durar desde el 0 al 45 y va a renderizar desde el 0 al 45 después vas aquí a render le das a render animación y él va a renderizar dejar el ordenador quieto es importante no tocarlo no trabajar con otras opciones lo dejas quieto te vas y él se va a renderizar el tiempo que necesite habíamos dicho que aquí trabajas el tamaño del render aquí arriba trabajas el tamaño y aquí trabajas los frames por segundo si lo quieres cambiar o no vale ahora vamos a editar el vídeo yo guardaría este archivo que he creado vale y abriría un archivo nuevo pero te aconsejo eso porque así el ordenador aunque tú trabajes en otros apartados blender sigue teniendo la animación y todo aquí entonces se va a sobrecargar voy aquí a video editing video editing o sea editar el vídeo para poder abrir las fotos son fotos en forma de vídeo aquí en este en esta parte con shift a me voy a imagen secuencia siempre imagen secuencia busco las fotos que se me han guardado que son las que duren si son 50 pues son 50 fotos vale ven aquí tiene desde el frame 1 ves que la foto de la marca el 1 es la foto 1 hacia abajo hasta que termine la en este caso yo selecciono esta de aquí pulso shift me voy a la última tienes que seleccionarlas todas si no no se va a ver el vídeo me voy a la 93 y yo sé ya que este vídeo tiene 93 vale que dura 93 le doy AD a save y se me va a poner aquí en formato de vídeo y ya aquí aprovecho y le digo 93 que es el tamaño vamos a poner 94 que es el tamaño más o menos que dura el vídeo este ahora que hago os puedo insertar otro vídeo pongo shift a vamos a poner un vídeo que tenga yo por aquí a ver vídeo este mismo vale y para que se vea lo tengo que poner encima vale yo cojo este lo pongo encima y si se dan cuenta ahora vean como me parece vamos a borrar esto vean como he hecho el vídeo y lo he puesto para que esto se renderice me voy a render voy aquí a la parte esta de aquí de render y vuelvo a renderizar el vídeo en el formato que yo quiera en este caso si lo quiero poner en si lo quiero renderizar en formato foto lo puedo poner en png o lo puedo poner en avi en avi raw o ffmpg vídeo vale estos tres formatos los puedo poner yo y que se me genere un vídeo espero que te haya servido este tutorial creo que los tutoriales donde hay más creatividad donde se puede utilizar render para otro tipo de opciones pues puede ser interesante espero que le des like o te suscribas si no te has suscrito y ayuda a este canal para que para que pueda llegar mucho más lejos muchas gracias compañeros y compañeras y nos vemos la próxima semana con nuevos cursos y nuevos trucos gracias